Hola terrícolas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Existen muchas razas de perros, algunas se consideran altamente peligrosas y otras sutilmente inteligentes. No quiero que te vayas a sorprender por lo que puedas llegar a ver en este canal, ya que vengo desde el más allá y puedo asegurarte que no hay nada. Ahora sí, ponte cómodo, jalo no asado porque hoy te presento 8 datos que no sabías de los Doberman Pinscher. Número 1. En comparación con muchas otras razas, los Doberman Pinscher son una raza relativamente nueva. Bueno, no tanto. Fueron criados por primera vez por un recaudador de impuestos, llamado Karl Friedrich Louis Doberman. En Apolda, Alemania, en 1890, Louis Doberman quería crear un perro que lo protegiera mientras cobraba impuestos. Tuvo acceso a muchos perros a través de su trabajo. También quería que su nueva raza tuviera fuerza, resistencia, velocidad, inteligencia, velocidad y lealtad. La raza que creó fue el Doberman Pinscher, posteriormente fue desarrollada por Philip Grenin y Otto Goller para convertirse en la raza tal como la conocemos hoy. Inicialmente simplemente se llamaba Doberman en honor al hombre que los creó. Después de la muerte de Louis Doberman, se les conoció como Doberman Pinscher. Más tarde, la parte Pinscher del nombre se eliminó en la mayoría de los países y ahora se llama comúnmente como Doberman. Sin embargo, en los Estados Unidos y Canadá, la parte del nombre Pinscher se ha mantenido, pero a la segunda N, al final de la palabra Doberman, se ha eliminado. Por lo tanto, esta raza es conocida como Doberman Pinscher en estos dos países. Número 2. Uno de los mejores rasgos de un Doberman es su inteligencia. De hecho, está clasificado como la quinta raza de perro más inteligente. Cuando la inteligencia se divide en diferentes categorías, el Doberman se clasifica constantemente como el primero en la lista de los perros más entrenables. También tiene un alto rango en términos de comunicación y resolución de problemas. Diferentes métodos han sido utilizados en estudios por diferentes especialistas en esta área, pero el Doberman pertenece entre los cinco primeros. Esta inteligencia es uno de los rasgos del Doberman que los hace ideales para una variedad de roles de trabajo. Número 3. Los Doberman se criaron originalmente para ser un perro agresivo, debido a los roles para los cuales estaban destinados. Sin embargo, gradualmente se han vuelto menos agresivos con el paso de los años. Según una investigación, los Doberman estadounidenses son menos agresivos que sus iguales europeos. Esto se debe a la forma de reproducción utilizada en los Estados Unidos. Los criadores de Doberman han tenido la intención de eliminar algunos de los rasgos más agresivos de la raza y se han centrado en fortalecer los otros rasgos, como su inteligencia y su lealtad. Número 4. Aunque los Doberman son generalmente considerados como una raza dura, en realidad son más sensibles de lo que crees. Una de sus debilidades es que son propensos al frío. Son tan sensibles al clima más frío debido a su falta de grasa corporal, ya que son animales delgados y musculosos. Esto puede parecer extraño que esta raza sea propensa al frío, ya que muchos realizan funciones de trabajo que implican estar fuera, sin importar el tipo de clima, por lo que no son necesariamente adecuados para trabajar en roles al aire libre en países con un clima frío. Número 5. Los perros se clasifican de acuerdo con su tamaño. Y el Doberman se clasifica como una raza de perros de tamaño mediano. Un perro macho, adulto y saludable mide entre 27 y 28 pulgadas de alto y pesará entre 88 y 99 libras. Las hembras adultas que están saludables generalmente miden entre 25 y 27 pulgadas de alto y pesarán entre 71 y 77 libras. Otra estadística interesante relacionada con el Doberman es que tienen una vida útil de entre 9 y 12 años. Número 6. Luis Doberman originalmente crió al Doberman como un perro de protección. Y este es todavía uno de sus papeles que hacen de una forma inmejorable. Son una de las razas de perros más comunes que trabajan en roles de seguridad. Y esto puede implicar tanto a la protección de las personas como a la seguridad de los locales comerciales o propiedades privadas. Como los Doberman son considerados como un perro agresivo, los intrusos potenciales les temen. Tan pronto un intruso ve a un Doberman, en las instalaciones se reduce el riesgo de que ocurra un crimen. Ya que es poco probable que quieran correr el riesgo de enfrentarse a esta raza. Número 7. Naturalmente un Doberman tiene orejas caídas y una cola larga. Sin embargo, muchos Doberman que verás tienen orejas puntiagudas y colas cortas. Esto se debe a que el acoplamiento se ha convertido en una práctica común con esta raza. Esto no se hace solo con fines de estilo, ya que el proceso estaba destinado a mejorar su desempeño en sus funciones como protectores. La larga cola se consideraba un obstáculo y recortar sus orejas los hacía estar más alerta al sonido de las amenazas potenciales que se aproximaban. Pero en muchas culturas se considera cruel e innecesario y ahora está prohibido en muchos países de todo el mundo. Por lo tanto, los Doberman ahora se ven en su forma natural. Número 8. Aunque generalmente están asociados con el trabajo como perros guardianes, ahora también los podremos ver en otro rol. Son bien conocidos en apoyar el trabajo de la policía en misiones de búsqueda y rescate. Son ideales para estos roles, debido a su inteligencia y porque son muy fáciles para entrenar. También los Doberman ahora se utilizan a menudo en el trabajo de terapia, para ayudar a las personas en los momentos difíciles, ya que son conocidos por ser leales a sus dueños. Espero que este video te haya entretenido. Recuerda suscribirte para más contenido un tanto loco. Nos vemos hasta la próxima.